Buenas tardes, estamos aquí en las Islas Azores en Portugal, son las 7 y cuarto, dos horitas más en España, así que buenas noches a todos. Y os lleváis preguntando todo el día dónde están Amaya y Alfred con el ansia viva en las redes sociales y no sé si lo escucháis, pero creo que los hemos encontrado. Es el arte que endulza la piel de mi mente viajera que sigue a tus pies. Siento que bailo por ti, me bailo junto a ti, a ver. Pues aquí están, no podían estar en otro sitio que no fuese el piano del hotel, chicos. Bueno, aquí en Recital. Pues hola. Buenas tardes. Había menos de tocar ya el piano, ¿no? Sí, sí, hemos encontrado aquí un apartadillo y la verdad es que no nos resistimos de tocarlo. Nos han dejado tocar un poquito, bueno a ellos, pero yo no tengo ni idea. Amaya, ¿cómo ha sido el día de hoy? ¿Qué habéis hecho? Cuéntanos un poquito, porque está todo el mundo preguntándose en redes sociales que dónde estáis. Pues ha sido un día muy guay, porque hemos tenido el día libre y entonces hemos ido a visitar las Azores y hemos, o sea, la isla en la que estamos, vamos, o sea, no todas, pero hemos ido a la playa, que era la negra, o sea, la arena era negra, porque claro, al ser un volcán, era increíble la negra. A ver, Alfred tiene una foto y yo. Ah, es un vídeo. Sí, 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 sí. Haciendo el mono. Esto en primicia, ¿eh? Sí. Qué chulada. ¡Ah! Guau, qué pasada. Y hacía súper buen tiempo. Está mojada toda. Bueno, hacía un poco de frío, la verdad, pero bueno. Pero ahí ha aguantado como buen catalán, claro que sí. Bueno, pues estamos en la isla de San Miguel. Antes de que se me olvide, que hay mucha gente que pregunta que por qué en las Azores hay que grabar la postal y no en España con los rincones maravillosos que hay. Y bueno, pues esto es una iniciativa de la radio y televisión portuguesa con Turismo de Portugal y todas las delegaciones y este año todas las 43 postales se graban aquí en Portugal, en alguno de los rincones. Y a nosotros nos ha tocado las Azores, ¿qué os parece que nos haya tocado las Azores? Es increíble, o sea, es una de las islas más bonitas que hay. Tiene muchas zonas que están, bueno, que son patrimonio de la humanidad y la verdad es que es una de las siete maravillas, creo. Y bueno, la verdad es que estamos súper contentos y hemos pasado un día increíble y mañana más. Mañana más. Mañana se levantan bastante temprano, sobre todo Amaya, ¿verdad? Para maquillarme y él no. Bueno, estoy súper enfadada. A ver, es que se tiene que levantar a las cinco, la mañana es comprensible. Bueno, pero va a ser porque tienen que cocinar, como dijimos ayer en el aeropuerto, un cocido de Das Furnas, que es un cocido que se hace aquí a los pies del lago Furnas y que se tarda seis horas. Ah, eso no sabía yo, que se tardaba tanto. Seis horas. ¿A ti se te va bien cocinar? No, la verdad, bueno, es que tampoco es que lo haya probado nunca, o sea, no he aprendido, pero yo creo que no. Claro, tienes que, además, vas a empezar con un potaje, o sea, por la puerta grande. Sí, sí, bajo la tierra, ¿no? Bajo tierra. Pues sí, a ver, a ver qué tal. Pero tenemos muchas ganas de hacer estas cosas. Oye, y hablando un poco de los rivales, tú ayer dijiste que a Irlanda te gustó mucho el videoclip. Me encanta. Así en plano secuencia. Me encanta, además los planos secuencia son de mis favoritos, porque hay muchas pelis que son en plano secuencia que me encantan, como Victoria o Berman, sí, pero en Berman hay cortes, sí, sí, hay cortes, o sea, es un plano secuencia, pero que me lo parece, pero hay cortes. En cambio, Victoria, que es una peli de súper bajo presupuesto, pues lo hacen así, igual que en el videoclip, y mola mucho. ¿Y a ti cuál te gusta más, Ya? A mí me gusta mucho Israel, era, ¿no? Israel es que es la gran favorita. Sí, a mí me encanta, la verdad. Pero es que tampoco, creo que no he visto todos, pero me han gustado, o sea, todos los que he visto estaba súper guay, la verdad. Israel me ha llamado la atención, me ha gustado mucho. ¿Sabéis quién es el favorito de Europa? Bueno, a ver, Israel, ¿vale? Porque está ahí en todas las apuestas, el primero, y eso es como apuesta segura. Pero, ¿sabéis por quién apuesta Europa? Por tu canción. Es el segundo vídeo más visto de todo el canal de YouTube de Eurovisión, con casi dos millones de reproducciones. ¿Cómo os quedáis? Pues muy bien, no lo sabíamos tampoco, pero bueno, esto tampoco quiere decir nada, o sea, pero bueno, pero muy bien. No quiere decir nada, pero yo me fío más que de las apuestas, porque luego las apuestas no sirven para nada, y por lo menos aquí estamos, es la calle la que ve el vídeo, ¿no? Sí, bueno, al final el público popular, ¿no? Pues al final es el que vota y el que, bueno, al final es el que va a seguir después nuestras carreras también, y no sé, está bien. Y contándonos un poquito del viaje de ayer, porque hubo, bueno, yo he de decir que hubo muchas turbulencias, por lo menos yo las noté, aparte hubo algún que otro incidente. Yo es que me dormí, yo no me acuerdo de eso, o sea, estaba dormida. Dices el segundo, ¿no? El viaje hacia Lisboa, porque primero fuimos a Lisboa y luego de Lisboa, ¿a cuál de los dos viajes te refieres? El primero fue con las turbulencias, que yo sí que las noté, me desperté y dije, guau, ¿qué está pasando? Estamos aterrizando ya, y yo no. Y además luego hubo retraso en el segundo. Y todos los fans lo sabían y estaban preguntando por las redes y muchos os esperaron a vuestra llegada aquí a Punta Delgada, ¿verdad? La verdad es que tuvimos un recibimiento súper guay, porque no había mucha gente, pero las personas que estaban ahí eran majísimas y nos trataron muy bien, la verdad, y sin agobiarnos, ¿sabes? O sea, como súper respetuosas y muy bien, muy bien, muy majo. Muy bien, bueno, pues vamos a ir dejándoos, porque mañana tenéis mucho trabajo, mucha tarea, no sabéis, va a ser un día agotador, porque tienen que grabar, tienen que hacer, bueno, se tienen que levantar, se tienen que maquillar, tienen que hacer el cocido, seis horas, y luego lo tendréis que probar, ¿no? Sí, hoy hemos comido cocido, mira. ¿Ah, sí? Sí. O sea, que repetís mañana. Yeah. Pero el nuestro mejor será, sí. Y vais a coger, ahora que no nos escucha nadie, vais a coger un tupper para los compañeros, como le dijisteis a Mimi. Ah, pues cogeremos, a ver si nos dejan uno. ¿No es que no te lo van a dejar pasar en el avión? Bueno, lo facturamos. Hostia, vale, vale. Y otro para Torre España. Otro, otro, claro que sí. Bueno, chicos, muchísimas gracias, os dejamos aquí. Y nada, mañana seguimos contando todo, ¿verdad? Mañana veremos cómo se preparan el cocido, lo vamos a ver con el delantal, vestidos de chef, maquillando, todo, todo. Así que nada, gracias y nos vemos mañana. Adiós. Adiós.